Muy bien, nos metemos ya en el segundo bloque de Dinámica... Perdón, Dinámica no, es Diario 35, estamos a la mañana. Estoy acostumbrado a la tarde, estamos por la... Dinámica Informativa es el programa de Farrán y González, en la tarde. En la mañana estamos con Diario 35 en Sonda TV, ustedes ven, estamos con visitas, lo tenemos acá a Adriel Fernández, que es el director del Servicio Penitenciario Provincial. ¿Cómo estás, Adriel? Buenos días. Sí, me dijo antes de ir a acompañarlos. Bueno, Adriel, ¿cuándo vas a asumir esta función en la que te ha asignado, que te ha designado el gobernador de la provincia, Sergio Muñoz? El día de mañana es mi puesta en funciones, así que desde ese momento me tocará conducir un equipo de trabajo que tiene una tarea muy especial dentro de lo que es el esquema de la provincia. Sí, ¿no? Es un lugar en el que vas a tener que desempeñar, un lugar que generalmente tiene una conflictividad complicada, que es difícil de llevar, tal vez, ¿no?, de manejar, pero bueno, porque hay muchas necesidades en la cuestión carcelaria, se está trabajando en un nuevo penal que seguramente va a venir a solucionar todos esos inconvenientes, pero ahora hay que afrontar los problemas que hay, ¿no? Bueno, muchos temas para charlar. Es lógico que en una situación de privación de la libertad una molestia o una dificultad se exacerbe, porque es un contexto complejo desde ese punto de vista. Yo asumo el cargo con la tranquilidad de que el director saliente ha estado trabajando cuatro años incansablemente, hoy deja el cargo del doctor Figueroa, que acaba de jurar como juez, y me toca desempeñar una tarea dándole continuidad a distintas políticas que se fueron implementando durante su gestión. ¿Esperabas esta designación en este lugar, de algún modo? Bueno, a mí me gustan mucho las palabras que dijo el gobernador Uñac la semana pasada respecto de los desafíos. Cuando uno es un político de carrera, está listo para asumir nuevos desafíos. Probablemente hay oportunidades que uno no las está buscando y que pronto se presentan y asume la responsabilidad para dar lo mejor de sí. Bueno, el otro día hablaba con Francisco Guevara, que también es joven. ¿Vos cuántos quedan? Yo tengo 30. 30. Francisco tiene 29. Claro. Y me decía Francisco Guevara, le consultaba esto, ¿no? Y me decía, bueno, lo que pasa es que el gobernador apuesta a la juventud, apuesta a la juventud, pero además no solo lo dice y apuesta, sino que nos pone desafíos. A mí hoy me pone el desafío de la Secretaría de Ambiente, y bueno, en este caso, a vos también otro desafío. ¿Es así realmente? Es que el propio gobernador es una persona joven. Es uno de los gobernadores más jóvenes del país. Claro, pero por ahí, bueno, sí, él es joven, pero apuesta a la experiencia, a la trayectoria, gente con la que ya ha venido trabajando anteriormente como intendente, que ya estaba en el gabinete. De hecho, bueno, en Ambiente estaba Raúl Tello, que venía de la función de cuando asumió José Ligioja, ¿no? Bueno, hubo otros casos también, que venía gente de Escano, por ejemplo, la mayoría, ¿no? Y en este caso, dice, la segunda parte de esta gestión, que se inicia hoy en diciembre, apuesta a los jóvenes, a Guevara, a Fernández. Muy bien, es interesante lo que vos marcás. En la institución que me va a tocar conducir, efectivamente, yo ingreso y le voy a dar una impronta a una persona joven, y también hay mucha experiencia acumulada. Digo, el penitenciario de carrera trabaja en el lugar hace mucho tiempo. Entonces, también, cada uno va a poder aportar su granito de arena para realizar la tarea de la mejor manera posible. Bueno, de hecho, me decías hace poquito, asumió como subdirector Darío Cuevas, ¿no? Efectivamente. Entonces, con él vamos a integrar un gran equipo de trabajo para poder conducir el destino de la institución. Bueno, y en ese aspecto, ¿qué tenés planificado? ¿Qué tenés pensado? ¿Va a haber una transformación? ¿Le vas a dar continuidad a lo que venía haciendo Figueroa? ¿Hay un golpe de timón? ¿Qué es lo que tenés, qué te ha pedido el gobernador? Por un lado, tenemos que continuar un montón de proyectos que ya veníamos impulsando desde la Secretaría de Seguridad. El servicio penitenciario se encuentra enmarcado jerárquicamente en lo que es la Secretaría de Seguridad y Orden Público, que conduce el doctor Munizaga, y bueno, yo vengo trabajando en ese equipo hace un tiempo, entonces muchas de las acciones que se iniciaron o que incluso ya concluyeron, también venían impulsadas por el equipo. Entonces, seguir con un plan de trabajo, ahora sí es lógico que cuando asume un nuevo funcionario tenga su propia impronta a algunas tareas. Yo creo en lo que es el equipo de trabajo, en tomar decisiones de manera transversal en las distintas áreas, consultando especialistas. En eso, el servicio penitenciario es un ejemplo en el equipo profesional que tiene en los distintos escalafones. Son personas idóneas para realizar su tarea. Entonces, eso va a ser un punto. Y el segundo eje o foco, quizás el principal, es pensar en la persona que está cumpliendo una pena de privación de la libertad para lograr un tratamiento adecuado, bueno, cuando salga, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que esa pena de privación no es para siempre. Entonces, hay que tener un tratamiento que permita una segunda oportunidad y que esa persona, al recuperar el medio libre, sea alguien que lleve una vida sana, sea alguien que sea respetuoso por los demás. Hoy, ¿cuál es el diagnóstico? Vamos a decir, vamos a darle una continuidad a lo que hizo Figueroa, ¿no? Pero, ¿cuál es la realidad que tiene hoy el penal, el servicio? ¿Qué falencias hay? ¿Qué cosas se han conseguido? ¿Qué cosas se han mejorado? Lo que vengo destacando en estos días es que Javier Figueroa entrega un servicio penitenciario en mejores condiciones que la recibió hoy. Entonces, la institución está ordenada, tiene un funcionamiento adecuado. Hay temas por mejorar, sin duda, y son procesos que llevan tiempo. Sobre todo lo que es trabajar con el interno en tareas que algunas se realizan, pero poder ampliar la oferta en terminalidad educativa, talleres de oficios, recreación. Hay un equipo que trabaja en deportes. Bueno, también analizar bien cuáles de estas áreas podemos reforzar en función de los recursos que tenemos a disposición. Pero de esa manera, este tratamiento puede ser mucho más efectivo. Y sí me gustaría contar, o darle más cuerpo al programa de salud mental dirigido hacia el interno. Bueno, hace poco, acá al canal, estuvimos cubriendo ahí una actividad recreativa. Ahí, fundamentalmente, me parece que crece ese foco. La sociabilidad dentro del penal, ¿no? Sí, y en algún punto también que sea un penal que incluya a la sociedad. Porque hay muchas instituciones que no son propiamente penitenciarias, pero que tienen un interés genuino por colaborar con la tarea que realizamos. Pongo como ejemplo la Fundación Espartanos. Ellos llevan adelante un programa en muchas unidades carcelarias del país, trabajando como bandera con el deporte, pero también en otros temas culturales, educativos, hasta religiosos, que son parte de ese tratamiento que recibe el interno y que después son una cara amiga al momento de egresar del servicio, que se lo encuentran del otro lado, ¿no? Claro, claro. Lo están esperando al interno. ¿Cuál es la población que tiene actualmente? Hoy tenemos 1.800 internos. 1.800. Y están, sin duda que debe ser no suficiente, tal vez el lugar, por eso se está construyendo el otro penal, ¿no? Pero están más o menos bien con las instalaciones, porque sé que han estado trabajando con incluso la construcción de nuevas áreas, ¿no? Efectivamente, ahora la unidad de carcelaria de Chimbas tiene un proceso de construcción de 220 celdas más, para sumar a las que ya existen, y en la unidad de Uyum, que estará lista entre 2023 y 2024, se suman 640 celdas, con la posibilidad de ampliar al doble de capacidad, a más de 1.280 celdas. La idea es que cada interno cuente con un lugar adecuado que hoy por hoy tiene una atención razonable. Digo, todos los internos tienen sus camas, se les da las cuatro comidas, hay actividades que son las que yo tengo en mente poder ampliar, pero que cuentan con una oferta, tal vez la situación de pandemia puso un freno al avance de algunos proyectos, también el terremoto de este año afectó estructuralmente algún área del servicio, entonces eso fue tal vez un contratiempo, pero que lo estamos trabajando para poder superar. Bueno, me hablabas vos recién de cuestiones en las que pensás poner mayor énfasis, sino por ejemplo, en el tema educación, ¿a través de qué medios, cómo pensás aportar para que ese interno cuando tenga que volver otra vez a la sociedad, esté con esos aspectos reforzados, digamos, más preparados? Bien, el énfasis lo hago en este caso porque hay un dato que para mí es alarmante, es llamativo que el 90% de las personas que ingresan al servicio no concluyeron con la escolaridad, no terminaron la secundaria algunos, pero otros ni siquiera empezaron la primaria, entonces hay diversas etapas, y entonces lógicamente va a ser un proyecto de mi gestión hacer mucho foco en esta problemática. El aliado fundamental en este proyecto es el Ministerio de Educación, ahora está en un recambio de autoridades, pero sí, bueno, hay proyectos que habrá que continuar junto con el Ministerio de Educación para poder lograr este objetivo. Con programas seguramente como fines. Sí, exacto, hay algunos que están en funcionamiento, pero hay que reforzarlo para poder llegar a todos los que quieran poder concluir con esa terminalidad educativa. Que en este sentido vale la pena recordar algo, cuando la justicia impone una sanción producto de un hecho ilícito que una persona comete, esa sanción de prisión solamente restringe lo que es el derecho de la libertad ambulatoria. A veces uno piensa que la persona que cuando es alojada en una unidad carcelaria todos sus derechos están suspendidos, privados, y en realidad lo que hay que tener en cuenta es que esa persona que está ahí sigue contando con otros derechos. Y en todo caso también hay una cuestión de utilidad, que es que la inversión que yo haga en resocializar a esa persona es una apuesta a mediano y largo plazo para que cuando recupere el medio libre no vuelva a delinquir. Entonces ese objetivo de evitar la reincidencia es para la tranquilidad de toda la sociedad. Está perfecto, yo creo que hay que aprovechar ese tiempo que está ahí para capacitarlo, instruirlo y todo ese tipo de cosas, o sea que no sea una pérdida de tiempo. O sea, invertir también en eso, decir bueno, si no terminó la escuela que la termine, si no tiene... Si no tiene un oficio que lo aprenda y en eso por ahí las personas que nos están escuchando pueden pensar, bueno, cuando he buscado a alguien que para cortar el césped en mi casa es un jardinero, que venga a arreglar el jardín, o alguien que haga un arreglo de bañilería, o de cuánto tiempo nos toma conseguir a alguien idóneo para realizar estas tareas. Entonces pienso que esa puede ser una muy buena salida para que los internos aprendan un oficio y luego sean sus propios jefes al recuperar el medio libre y se ganen la vida de una manera digna como todos nosotros. Y en ese aspecto también seguramente articular con algún otro ministerio por el tema de la capacitación en oficios y todo eso, ¿no? Sí, es muy interesante una escuela de oficios que ha lanzado hace poco la Universidad Nacional con quien tengo pensado estrechar lazos para poder brindar algunos de esos programas en el servicio. Y también contamos con personal que es idóneo para capacitar en diversos oficios, carpintería, plomería, electricidad. Con ellos también tengo pensado reunirme a partir del jueves para poder trazar un buen plan de trabajo y que llegue su oferta a la mayor cantidad de internos posible. Claro, porque entiendo que estaban trabajando con una bloquera, algo así. Ahora tenemos que instalar una nueva bloquera. Teníamos una vieja que se la aprovechó al máximo y durante el año 2017 nosotros no estábamos en funciones, pero la sociedad seguro conoce de este proyecto que permitió que los clubes de fútbol tengan tribunas hechas por los internos. No sé si te acuerdas de eso. Sí, 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 totalmente. Ese fue un muy lindo proyecto porque en el fondo el interno colaboró con muchísimas instituciones y repercutió de manera favorable en muchos clubes de fútbol. Mirá qué importante, porque estás matando dos pájaros en un solo tiro. Estás capacitando al interno, le estás enseñando un oficio y además eso que él produce sirve para los clubes que muchas veces les cuesta o ahorrarles conseguir y que de otro modo tal vez ni siquiera lo consigan. Los talleres que vamos a brindar tenemos que pensarlos en función de la matriz productiva y social de la provincia. Hay un ejemplo muy lindo en Luján de Cuyo, en Mendoza. Hay una prisión federal que está por Ruta 7 cuando uno va hacia el Paso Cristo Redentor. Lógicamente es una provincia vitivinícola. Bueno, los internos tienen un proyecto de barbechos para la vitivinicultura. Entonces esas plantitas de la vid que luego son utilizadas para una nueva finca, ellos proveen de ese insumo. Mirá las cosas que se pueden hacer. Y bueno, y por ahí tal vez, no sé, yo no soy un estudioso del tema, pero especialistas lo sabrán. Tal vez mucha gente cae en la delincuencia porque a lo mejor nunca tuvo una capacitación para trabajar, nunca tuvo... Tal vez son de familias que... Bien, yo en eso quiero marcar mi postura personal. También pensando en las personas que han sufrido un hecho de inseguridad. Como en mi propia familia. O sea, en mi propia familia alguna vez hemos sufrido algún hecho de inseguridad. Y soy un convencido de la libertad personal. Y uno tiene que ser responsable de sus actos. Nuestra misión como sociedad, y específicamente ahora como Estado, es olvidar, perdonar y dar una segunda oportunidad. Pero siempre partiendo de la base de que hay una responsabilidad y por algo la persona está alojada en el servicio y está cumpliendo con una condena. Seguro, seguro. También es interesante entender que ese tipo de circunstancias, falta de educación y probablemente falta de oportunidades, sea un atenuante en algún punto. Pero eso no excluye nunca la libertad que uno tiene como ser humano. Si uno no tiene libertad, no es imputable. Entonces el sistema penal no te podría sancionar. Si estás cumpliendo con una condena, es porque te tenés que hacer cargo de tu conducta. Totalmente, totalmente. Pero está bien lo que dices, bueno, yo tengo que brindarle la posibilidad de que se reinserte, ¿no? Decir, bueno, puedo cambiar esta, puedo cambiar esta realidad, puedo prepararme para cuando yo salga de acá, tener un oficio, por ejemplo, y decir, bueno, puedo trabajar y no tener que volver a incurrir en la reincidencia, ¿no? Hay muchos casos de reincidencia. Hoy por hoy tenemos este dato dentro del servicio penitenciario. El 20% de las personas que están alojadas en el servicio están cumpliendo por lo menos su segunda condena. Pero bueno, el dato quizás alentador es que el 80% no lo es. Entonces también es una estadística para trabajar y espero que en un tiempo más podamos volver a charlar y te cuente, bueno, este índice bajó. Bueno, para esto te vas a tener que apoyar, como decías al principio, en gente idónea, que está capacitada, que hace seguimiento de todas estas cuestiones profesionales para ver estos resultados, ir analizando, ¿no? Efectivamente, con el Ministerio de Desarrollo Humano firmamos en el mes de noviembre un convenio para trabajar en este sentido, o sea, para hacer un abordaje de las personas que han recibido una condena de ejecución condicional, es decir, que recibieron una sanción de prisión, pero que no es de cumplimiento efectivo porque la cantidad de daños es baja y es su primer condena, y con personas que recuperan la libertad de manera parcial a través de beneficios como libertad condicional o libertad asistida, que egresan del servicio penitenciario para brindar ese seguimiento, más allá de lo que hace una dirección que se conoce en la jerga como el expatronato, que también depende de la Secretaría de Seguridad y es la institución que estuve dirigiendo hasta este momento. Con esto de fragancia, la infirmación de fragancia, me parece que se han acelerado tiempos y se han acelerado también, digo, el hecho de las condenas y esto de alguna manera no va provocando una superpoblación también. Es muy positivo el ajuste o la transformación que ha tenido el sistema de administración de justicia en materia penal con flagrancia en el año 2017, con la instalación del sistema acusatorio, los resultados obtenidos son muy buenos. El desafío nuestro ahora es sumarnos a esa transformación para tener como una política acorde en materia criminal, pero hay un dato que es interesante. Efectivamente aumentó la población carcelaria. Ahora quizás alcanzó una meseta, o sea, se ha estabilizado, pero también es cierto que la mayoría de las condenas que surgen del sistema penal son de ejecución condicional. Es el primer hecho ilícito que comete una persona que rápidamente es juzgado, es sancionado y la justicia fija una serie de pautas de conducta que tiene que cumplir esa persona para no transformar esa condena condicional en una de cumplimiento efectivo. Esa advertencia es sumamente útil porque la persona que la recibe sabe que no puede cometer otro hecho ilícito y que debe realizar un cambio en su vida para evitar una sanción mayor. Bueno, por último, ¿qué tenés así proyectado rápido, como primeras medidas? La primera medida es integrar el equipo de trabajo, porque en el fondo hay una institución que funciona y yo vengo a sumarme para dirigirla. Entonces, bueno, es una tarea de trabajar con las distintas áreas para revisar la planificación de 2022. Entonces, eso va a ser seguramente mis primeros días de trabajo, muchos encuentros con los distintos equipos para revisar cuáles son los objetivos para el año próximo. ¿Tenés pensado en algunos cambios en algunas funciones? No, probablemente surjan cambios producto también de estas reuniones, de los objetivos que nos pongamos, siempre pensando en los perfiles de las personas que ocupan las distintas jefaturas. Pero eso no lo puedo afirmar ahora sin estar en funciones todavía. Hay que analizar bien todo. Perfecto. Adriel, que tengas toda la suerte, el éxito y que, bueno, como vos dices, se pueden alcanzar estos objetivos y que con el cordero del tiempo al final de tu gestión digas, bueno, hemos alcanzado los objetivos y hemos logrado que hayan menos internos, menos reincidencia, que hayan más gente que se haya capacitado en oficios, que haya terminado, porque ya eso es positivo, ¿no? Sin duda que sí. Bueno, ojalá que el éxito de mi gestión va a ser beneficioso para toda la sociedad y para esas personas que logran un cambio de vida. Totalmente. Gracias, Adriel. Muchas gracias. Adriel Fernández, el director del Servicio Penitenciario Nacional, aquí, con los últimos detalles, entonces, porque ya va a asumir al frente precisamente del penal, así que le agulamos lo mejor, como él dice, porque esto va a ser un beneficio de toda la sociedad. Tenemos que establecer una...